Cercanía, flexibilidad, la libertad para elegir cuándo y dónde. ¿Y si existiera un banco en el que poder confiar? Un banco para crecer juntos. No existe un banco así. Existe una caja. Caja Rural de Extremadura. Un año más nos encontramos ante la incertidumbre de si será posible plantar viñas amparadas bajo la norma reguladora de la denominación de origen CABA. Por si fueran pocos los obstáculos que los viticultores tenemos para solventar el día a día, le añadimos también el dilema de las decisiones políticas. En el Ministerio hubo cambio de políticos, pero no de política. Y lo que es peor, a cinco días de tener que publicar en el BOE una decisión, no tenemos ni la más mínima información de este tema. Nos tememos que se continúe con las restricciones para plantación de uva de CABA y, por tanto, se siga limitando el crecimiento de los viticultores extremeños. Las razones para ponernos son varias. No hay razones económicas. En los últimos años hay un crecimiento en la facturación que se pone de manifiesto en los datos publicados por el Ministerio, como ejemplo, en el año 2017, último año del que se tienen datos, se consolida un aumento de facturación del 6,5% con un valor total de 1.149 millones de euros. No hay razones de comercialización. El incremento de ventas de botellas en el año 2017 fue de más de un 3%, lo que se traduce en un aumento de comercialización de más de 7,5 millones de botellas, pasando a alcanzar 252 millones de botellas en total. Nosotros solo producimos 6 millones de botellas. El incremento de ventas de este año ya es mayor que lo que producimos en nuestra zona. Hay que destacar que en los últimos años no hubo un aumento significativo de la superficie de plantación ni de la producción de uvas. En todo caso, este aumento en imio está siendo absorbido perfectamente por el mercado, como se demuestra de los datos anteriormente expuestos. La demanda que tenemos de cabas extremeños, tanto en botellado como vino base a granel, supera la producción. Por tanto, el esto es muy negativo. No somos capaces de satisfacer la demanda exclusivamente por las limitaciones de producción. Por tanto, ventas aseguradas, rentas aseguradas. Los viticultores extremeños sabemos lo que hacemos y sabemos lo que queremos. Tratamos el producto con excelencia. Nada de devaluarlo. Somos una gota dentro del océano. Representamos menos del 5% de la superficie de la DO. Aún duplicando esta superficie, pasaríamos a ocupar menos de un 8% del total. Y embotellamos tan solo el 2,5% del total de las botellas que produce la DO. Aún triplicando nuestro embotellado, hasta cerca de los 18 millones de botellas, representaríamos poco menos del 7% del total de botellas etiquetadas con cabas. Almendralejo es ciudad del caba, signo de promoción y de cuidado de tradiciones, de esmero en el método de elaboración, de difusión en la cultura del consumo del caba, de proyección internacional del producto, de la preocupación por la investigación, el desarrollo y la innovación. Estamos haciendo de este sector uno de los motores económicos de nuestra población y por extensión de nuestra región. Con todo esto, se pone de manifiesto que no es un problema de mercado, ni un problema de devaluación la DO, sino una problemática de otra índole, como la de no dejar salir el sol para todos, poner trabas al desarrollo de una región, o pánico que nuestro producto sea de mayor calidad y más competitivo. Esta es la verdadera razón de la limitación. Por tanto, el único límite que quiere imponerse es una decisión sociopolítica, de cesión y compensación por motivos que nada tienen que ver con la comercialización del caba, ya que no hay razones objetivas para que se dé esta limitación y exigimos al Ministerio de Agricultura, como lo venimos haciendo en los últimos años, que no imponga limitación alguna para plantaciones de viñas amparadas bajo la norma de calidad de la DO Cava. También requerimos a nuestros políticos regionales no solo defiendan por vía judicial este hecho. Una decisión política no tiene por qué tomarla los jueces y los tribunales y exijan en todo ámbito posible el que no se siga limitando el crecimiento de la región o entenderemos que solo se doblegan ante intereses políticos partidistas. Por ser una reivindicación lógica, justa y razonable, que tiene como único camino Extremadura no a la limitación de plantaciones de uva de cava. Brindemos con cava de Extremadura que no nos limiten. Anunciamos asimismo que comenzamos acciones reivindicativas con la recogida de firmas de manera masiva por todo el territorio nacional, con ayuda de cualquier medio disponible, redes sociales, ayudas de asociaciones, etc. Yo creo que Juan Antonio le ha explicado perfectamente lo que significa el cava para Almendralejo, pero decir que el interés que hemos mostrado siempre desde la Paz Extremadura Saja yo creo que quedó bastante patente en este año con la presentación de la candidatura a la denominación de origen cava, que la defendimos desde aquí, desde aquí precisamente donde nos encontramos y vamos a continuar teniendo ese apoyo de esta organización agraria. Pedimos al Ministerio también, como así lo hemos hecho hoy en los distintos medios, de que una producción tan importante como está siendo el cava en Almendralejo, que está creciendo de manera ordenada, está creciendo correctamente, está haciendo bien los trabajos, porque está buscando cómo abrirse su mercado, es decir, con calidad y con comercialización. Son los dos factores más importantes que se están explorando en los últimos años y de ahí viene el progreso que está teniendo de haber pasado en menos de 14 años de 76.000 botellas a los prácticamente 6 millones de botellas que se venden hoy. Nosotros consideramos que producciones de este tipo lo que hay que hacer es no limitar y no restringir y sí favorecer y pedimos que se sea muy firme por parte del Ministerio, se favorezca este tipo de producciones, al mismo tiempo que lo que necesita Extremadura y lo que necesita la comarca de Barros son impulsos que generen riqueza y generen empleo. Y hago mención al regadío de Barros. El regadío de Barros es importantísimo y no se puede estar dudando tanto que pronto van 8 años desde que salió la iniciativa y en estos 8 años no se ha hecho absolutamente nada. Pedimos que se sea más contundente, se pongan en marcha esos proyectos y no se limiten y no se restrinjan producciones tan importantes como el Caba Extremeño. Muchas gracias y espero y confío que se haga eco el Ministerio de esta reivindicación. En caso de no hacerlo, nosotros, aparte de elevar la voz en todas las mesas, apoyaremos todo tipo de actos reivindicativos en favor siempre de lo mismo, de esta comarca y de nuestra tierra. Muchas gracias. Permitidme que, aunque no os pueda mirar, que estamos todos aquí, lo cual agradezco que estéis todos a la espalda de este alcalde que humildemente quiere sumarse y quiere defender vuestros intereses, pero me gustaría deciros a todos, mirándoos a la cara, aunque no lo pueda hacer así físicamente, y deciros gracias por estar hoy aquí en el Palacio del Viño y la Aceituna. Sé que hay muchos más agricultores y no solo agricultores, porque lo que hoy estamos reivindicando no es únicamente una reivindicación del mundo, de la agricultura, del mundo agrario. es una reivindicación que hace una ciudad, que es la ciudad de Almendralejo, y una reivindicación también que hace, como ahí pone, que hace una comunidad autónoma, que la hace también Extremadura. Esto se está convirtiendo ya, parece, en una tradición, que llegado el mes de diciembre, un grupo de personas valientes vengan aquí y den la cara, como lo estáis haciendo hoy todos vosotros. Lo estáis haciendo agricultores, lo están haciendo representantes, como veo aquí, de empresarios, representando a la CEAL, de otros grupos políticos a los cuales le agradezco que estén aquí, representando también a Ciudadanos. Que estén los representantes de las diferentes asociaciones y sindicatos agrarios, que esté aquí un presidente a nivel regional de uno de ellos, Juan Metidieri. Como decía, parece que es una tradición, pero no por tradición tenemos que celebrarlo. Por tradición parece que nos están queriendo limitar. Yo el año pasado tuve que hacer una nota de prensa dura y tengo que confesarlo y no es agradable, porque a quien se lo mandaba, en este caso era el ministerio, todo el mundo podría entender que había una buena relación, siendo representantes políticos de una misma formación política a los que estaban en el gobierno. Pero ante todo están los intereses de los ciudadanos a los cuales yo represento. Y en esa nota de prensa reivindicaba lo que hoy estamos reivindicando, que no haya una limitación a la posibilidad de crecimiento. Y sobre todo lo decía con unas palabras que era que lo que no se puede es castigar al que lo hace bien y premiar al que lo hace mal. Si aquí en Almendralejo se está trabajando bien, se están haciendo los deberes, se están alcanzando producciones óptimas, se está haciendo un producto de calidad, se está elaborando con esmero y con mucho cariño y se está comercializando bien, nosotros no estamos haciendo mal las cosas. Pero parece ser que por unos intereses, como ha destacado Juan Antonio, los intereses aquí se mezclan y los intereses aquí ya abandonamos a lo que son los intereses de los ciudadanos y nos vamos a unos intereses partidistas. Unos intereses partidistas que nos hacen ver como año tras año se quiere limitar la posibilidad de crecimiento de nuestra ciudad. Se os quiere limitar en definitiva a que podáis tomar una elección libre porque no es obligatoria, una elección que es la de decidir si queréis plantar viñas o si las viñas que tenéis las queréis certificar dentro de una denominación de origen. Yo creo que esa es una libertad que tiene que tener el agricultor, que tiene que tener el ciudadano y que luego haya una libre y sana competencia. Pero veo que año tras año en este caso todavía no tenemos noticias que es lo que queremos reivindicar que tanto el Ministerio de Agricultura como también la Junta de Extremadura pues de algo de información porque la verdad es que yo le digo es muy triste que hoy nos tengamos que congregar aquí para reivindicar algo con una duda y es saber cuál es la posición de representantes también nuestros. Yo soy representante de los ciudadanos de Almendralejo y represento en el momento que soy alcalde a todos. Los representamos en un foro agrario que la semana pasada se reunió y decidió que se mandasen esos escritos tanto al Gobierno de España al Ministerio como se mandase también a la Junta de Extremadura para aclararnos y para saber a qué estamos jugando. Lo que es curioso es que el año pasado por estas fechas por lo menos de una administración teníamos muy claro de la administración regional de la Junta de Extremadura teníamos todos muy claro qué es lo que querían y era una posición total y frontal a lo que el Ministerio había decidido o parecía que iba a decidir. Este año no sabemos nada este año no sabemos si al final hay disciplina hay disciplina y por lo tanto lo que diga el Ministerio se acata por la Junta pero es que lo curioso es que las mismas personas que el año pasado reivindicaban con mucha contundencia este año no se les ha oído hablar absolutamente nada. y ahí es lo que digo que nos olvidamos de los ciudadanos y entonces acudimos a defender los intereses de la disciplina del partido. Yo desde el primer año este ya es el tercero desde luego lo primero que voy a defender es al agricultor y a los ciudadanos de Almendralejo y bien digo a los agricultores y a los ciudadanos porque el Cava es importantísimo para Almendralejo y el Cava es importantísimo para Extremadura y lo tenemos que defender todo y yo desde aquí hago ese llamamiento hago un llamamiento a todos los ciudadanos de Almendralejo hago un llamamiento a todos esos extremeños que quieren que nuestra región se desarrolle en libertad hago un llamamiento a todos esos también españoles y lo digo así lleno de orgullo que el año pasado y el año anterior ya estuvieron apoyando al Cava de Almendralejo y al Cava de Extremadura porque entienden que esto no se puede mezclar con una situación política y hoy los llamo a que nos apoyen a que digamos claramente y lo digamos sin ningún tipo de tapujo que no estamos conformes con cualquier tipo de limitación que lo que queremos es trabajar que lo que queremos es desarrollo que lo que queremos es tener oportunidades y que no nos pueden limitar porque nosotros estamos haciendo los deberes si hay alguien que no lo está haciendo tendrá que tener su responsabilidad pero nosotros estamos trabajando con la ilusión estáis trabajando con la ilusión estáis invirtiendo y estáis contribuyendo al desarrollo de nuestra localidad y de nuestra región y a eso no se le puede poner límite por una cuestión política yo por eso os decía como he empezado que muchísimas gracias por ser valientes por estar aquí y por poner vuestra cara se lo pido también a muchísimos más ciudadanos de Almendralejo que si no han venido hoy por lo menos pongan su firma hagan su apoyo y que este movimiento que parte en la defensa y es el origen en la defensa de los agricultores de nuestros productores y en definitiva de la sociedad de Almendralejo y de Extremadura que no se quede únicamente en el día de hoy sino que se extienda que crezca y que todos unidos pidamos lo que creemos como bien ha dicho Juan Antonio que es justo que no haya limitación y que podamos competir sin ningún tipo de limitación así que a todos muchísimas gracias un orgullo como digo siempre representar a ciudadanos como vosotros de cualquier ideología de cualquier color porque aquí todos al final estamos unidos para venir a defender lo que es bueno para Almendralejo también agradecer que habéis venido de otros municipios cercanos que han venido alcaldes que han venido representantes también políticos de otros municipios cercanos a Almendralejo porque entendéis todos la importancia que tiene el Cava no ya solo para la localidad para la región por lo tanto muy agradecido haced también de altavoces como estamos intentando hacer hoy para que esta reivindicación llegue lo más lejos posible y nada más gracias que sepáis sobre todo los agricultores y los productores que no estáis solos que hay gente que os apoya y hay gente que quiere trabajar para vuestros intereses lícitos y justos y que desde luego lo haremos como bien ha dicho Juan Antonio en su intervención anteriormente que vamos a hacer esa campaña de recogida de firma tanto físicamente como a través de las redes sociales para reivindicar que no exista esa limitación que no exista la idea que no exista la idea lo haremos porque no exista que no exista como a través la idea que nos haremos Gracias por ver el video.